El límite de la cancha va más o menos desde allá Hasta allá Esta cancha no es tan grande como para poder jugar en ráfaga He escuchado que algunos no tienen tiro por tiro Bueno, ellos van a jugar en ráfagas cortas Pero se va a jugar solo en tiro por tiro Bueno, esta cancha es una cancha CQB, es una cancha abierta Hay réplicas de hecho que tienen más de 350 FPS Entonces, si no están seguros, les voy a pedir que porfa no entren a las casas ¡Vamos para adentro de la Jato! ¿Pero todos ustedes? ¿Pero todos entramos? De ahí cambio Ojo que ahí sí cerramos la puerta y todo ¿Ahí no vale? De ahí estamos cambios Granada Médica le dio la Granada Granada Seis a la redonda mueren Brother Peter ¿Ustedes cuentan? ¿Ustedes cuentan? Yo tengo radio ¿Qué frecuencia tiene? 4-1 4-1 4-1 ¿Me vi? ¡Peter! ¡Peter! ¿Ya? ¡Ah, el campeón! Se me logró el radio Escucha, lancen a partir de ustedes Comiencen Ya, ya, vamos Escucha, a partir de ahorita Un minuto Mucho, mucho 30 segundos, choro 30 segundos Ya, vayanse para allá Vamos No, 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 no Sígueme, sígueme Sígueme Ahí está ¡Mete la canada! ¡Mete la canada! ¡Uff! ¡Está huevo! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Están con Rafa! Espérate, espérate ¡Ten ladito! ¡Ten ladito! ¡Acá hay tres! ¡Está valiente! ¡Acá hay tres! ¡Ah! ¡Está con Rafa! ¡Está con Rafa! Sobró, le tira la granada ¡Abrilla esta ventana! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Esta no la ves! ¡Uno! ¡Uno, dos y...! ¡Ya! ¡Está muerto! ¡Muerto! 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 ¡Danny! ¡Muerto! Gracias. 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 ¿Nos estás dando a la cara, bus? Ya se ha pasado la malla. Escúchame, las granadas matan todo. Eso la hicimos a pita, bus. ¿Pero por qué estuvieron disparando? Se ha caído acá, vos. Hoy hemos entrado a puntal. ¡Pasó la malla, chulo! No tienes nada, no tienes nada, felizmente, pero mira Rompió la malla ¿Quién era? Es un guadón que tiene una boleta a la tuya ¿Quién era? ¿Quién lejos? ¿Quién lejos? Ven por acá ¿Quién lejos? No, por acá ¿Quién lejos? ¿Quién lejos? Es uno que tiene una marrón No, yo estaba agarrando con las dos Tres Mira, la tontería que se echó, mira ¿Yo he disparado? Sí, ha sido tu R, pero como que estaba con el high high Yo le disparo a mi uno, porque quiero saber quién ha sido No, porque quiero saber quién ha sido Ha sido él por el flash hider Primero la granada no nos ha matado Porque Michio la ha tirado afuera y ha metido en el aire Yo le iba a agarrar la granada con él Ya, está bien Después, yo no sé quién, una réplica negra Le he visto metiéndose así Sí Porque yo estaba agarrando ahí No se puede agarrar la réplica Yo he visto la réplica Pregúntale Yo con él le íbamos a agarrar la granada Así, así Y el que ha disparado, puta, ha tenido suerte Y el que lo está usando, es que no haya sido en el ojo Porque, puta, le han hecho un hueco, maña O sea Antes que nada Habíamos quedado Y que íbamos a jugar tiro por tiro Que ustedes estaban jugando a Rafa No, no, perdón, perdón Yo quedé con él, quedé a Rafa a las Cortas Habíamos quedado tiro por tiro No, yo entré a Rafa a las Cortas Habíamos quedado tiro por tiro Rafa a las Cortas Yo entré al hospital Y le dije a todos Tiro por tiro Escucha Tiro por tiro Están arrastrando, puta Ahí está Yo he hablado con él Mira, ¿con quién hablas ha hablado? No sé Pero se supone que tienes que hablar conmigo O con él, que era del otro grupo O sea Yo cuando entré al hospital A todos Pero no te podría decir a ti O sea, a todos Dije, ya, escuchen Por si acaso El tiro por tiro Por ahí alguien me dijo Pero ellos están usando a Rafa Sí, pero ahorita vamos a utilizarlo ¿Qué pasó? Aparte de las mallas no hay otra cosa ¿Qué ha pasado? Me la puse así Pues se ha disparado Rafa Con tres lentes, tío Si es una malla La puse a corta distancia Huevón, llevo tres años jugando con esa máscara No me puede decir que no funciona ¡Au! Brother, te pongo Ponte los lentes y te disparo a esa distancia Me vas a decir que no ¿No te voy a caer a la ventana? Perdón ¿Cómo te dispararon así? No me dispararon a la cara Me dispararon a esta distancia ¿A esta distancia? Hay que decir eliminado, por favor Puta Fiesta la huevón Puta, huevón Todos los años que vengo jugando Nunca pasó esta huevón ¡Tabaleta! Dispare Recoge mi... Dispare, dispara Dispare No, dispara a otro lado para rebotar Dispare a otro lado, huevón ¿Esta huevón me dispararon a la cara a mí con esa huevón? Dispare Puta madre, tío No te voy a decir quién fue el mierda que me disparó en las manos No, derrafa, papi El paloma fue el loco ¿Después de cuánto, huevón? Mira Ahí está huevón, no está ¿Cuánto tiempo llevo jugando? ¿Cuánto tiempo llevo jugando? Puta, tres meses, como Ya Pero puta, ah, 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 ah ¿Sabes cuánto llevo jugando yo? Pero yo llevo a 100 arros de que tengo 5 años, como Puta, con razón me doy cuenta, porque no sabes jugar, como No, no sé jugar, como No, no, no Divino El escenario Gracias.